Generalmente igual es como bien, bien visceral en ese sentido, como que no pensamos mucho en cosas teóricas o de ese tipo, sino que al final es como lo que nos va gustando nomás, lo que vamos sintiendo y igual se van repitiendo también patrones de acorde y cosas en nuestras canciones, pero al final como que siempre optamos un poco a que la canción sea lo más importante antes de llevarla como al siguiente proceso que sería ya trabajarla con el resto de la banda o ya en el estudio, todo el tema de la producción y eso. Entonces por lo mismo se hace fácil y se hace lo más bonito como tocar las canciones así porque así también fueron hechas con un formato súper acústico. Música Dime cuánto perdimos, no pudimos entender, ya no sienten mis labios nos dijimos adiós cuando todo comenzó para decir un libre escritor no olvidaré lo que fue, no olvides hechas de papel, pero nada es para siempre. Música 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 Música